La verdad que es maravilla, la gente argentina nos está atendiendo fenomenal, mejor sería imposible, es la primera vez que me toca participar del torneo y no, muy cómodo, muy contento. ¿Han venido con esta categoría 2007? Sí, hemos traído nada más la 2007, sí, sí, sí. Y recién terminan de ganar frente a Racing, nada más y nada menos. Sí, sí, sabíamos que Racing, porque juega en el torneo nuestro de AFA, sabemos que es un rival de los más duros que hay. No veníamos de un buen partido anterior y la verdad que ahora nada, lo hicieron muy bien, fueron superiores, lo pudieron llevar al arco en goles, así que muy contento por ellos. ¿Suelen participar de eventos similares al argentinito a lo largo del año? Sí, Vélez viaja, con algunas categorías ha viajado, en este caso nos tocó venir. ¿Dónde están alojados y cómo los ha recibido también la ciudad y si han podido recorrer algo de ella? La verdad que no, no hemos recorrido porque es muy intenso el torneo, es todo el día, temprano hasta la noche. Los nenes se están alojados en casa de familia, que la verdad que todas las familias están muy predispuestas y los chicos están muy cómodos, los hacen sentir como en casa. Agradecido a eso, sí. Y vemos que en las tribunas hay mucha gente que seguramente los tiene en su casa y los acompaña en los partidos. Sí, se ve que han viajado, aprovecharon el fin de semana y vinieron algunos padres a acompañar a sus hijos, pasar el día de la madre con ellos, así que se ve que sí. Los esperamos el año que viene. Gracias, gracias a ustedes.